Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Colombia tiene control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República, un programa en el que podrán encontrar información, investigación, seguimiento del trabajo que adelanta este ente de control, todo a través de una serie de reportajes, de informes preparados por este equipo periodístico. A partir de este momento, a través de Canal Institucional, les vamos a presentar lo más destacado del fallo de responsabilidad fiscal en contra de dos exgobernadores del departamento de Casanare y un exrector de la Universidad de Cartagena por las irregularidades en la construcción del hospital de Yopal. También les contaremos el insólito caso de cuatro acueductos en esa misma región del país que no funcionan porque no cuentan con operarios. Quédense con nosotros. Les saluda Erika Fontalbo con mucho gusto. Estos son nuestros titulares para hoy. Dos exgobernadores del Casanare y un exrector de la Universidad de Cartagena, responsables fiscales por irregularidades en construcción del hospital de Yopal. Contralor General Edgardo Maya Villazón reafirma rechazo a estrategia legal para debilitar funciones del ente de control fiscal. Lo que faltaba. En Casanare, cuatro acueductos no prestan el servicio de agua potable por falta de operarios. Licencias ambientales entraron en crisis y podrían ocasionar irreparables daños ecológicos al país. Continúa la minería ilegal en los páramos de Santurbán y Miraflores, concluye informe de la Contraloría General. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Dos exgobernadores del departamento de Casanare y un exrector de la Universidad de Cartagena, fueron hallados responsables fiscales por más de 54 mil millones de pesos por las irregularidades detectadas en la construcción y dotación del nuevo hospital de Yopal. Esta es una obra que lleva 13 años de retraso. Este monumento a la corrupción es otro de los aberrantes casos que a diario se conocen en Colombia. Ciudadanos afectados, recursos públicos dilapidados, un hospital inconcluso y equipos abandonados a pesar de los más de 12 mil millones de pesos invertidos. Para la Contraloría es inconcebible la construcción de un hospital en un terreno sin vías de acceso, sin servicios públicos, sin servicios de seguridad y sin planta de tratamiento de residuos. Situación que deja en evidencia la improvisación en el proceso de planeación y desarrollo del millonario proyecto. La investigación de la Contraloría determinó que no se ejerció una correcta interventoría sobre la obra. El hospital no contaba con ningún plan operativo, no se tenía el plan de emergencias hospitalario, no presentaba escalera de emergencia, no tenía equipos ni redes para el suministro de aire acondicionado, no tenía los equipos para la morgue, no estaba conectado a la red de gas y no tenía diseño de vías ni de parqueaderos. Con lo único que contaba era con el constante giro de recursos directo al bolsillo de los corruptos. No presentaba cerramiento perimetral, estaban diseñadas más no estaban definidas sus áreas funcionales y administrativas, no tenía red de datos, no contaba con los servicios de telefonía ni internet, no tenía un plan de mantenimiento de las instalaciones y no tenía los equipos ni las redes para el suministro de agua caliente, calderas, lavandería o cocina. Además, la obra presentaba muchas filtraciones de agua, no presentaba ningún tipo de señalización, ni interna ni externa, no tenía el área terminada para el archivo documental y no tenía equipos de cafetería. Por estas múltiples razones, la condena fiscal y definitiva es por 59.460 millones de pesos en contra de los exgobernadores del Casanare, William Hernán Pérez Espinel y Óscar Raúl Iván Flores Chávez y contra el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra. La construcción que se planeó adelantar en un año se demoró nueve años en su terminación y 13 años para ponerla en servicio. Y para culminarla debieron invertirse 19.341 millones de pesos adicionales de recursos de regalías para realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de vigilancia, entre otros. Como acabamos de ver, la Contraloría General determinó responsables fiscales por las irregularidades en la construcción del Hospital de Yopal, que es la capital de Casanare. Para conocer qué sanciones se imponen, además de la obligación de resarcir al Estado colombiano por los daños causados, hemos invitado a esta hora a Soraya Vargas Pulido. Ella es la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdición Coactiva. Con ella se encuentra nuestro director Richard Freddy Muñoz. Vamos a saludarlos. En este punto, señora Contralora Delegada Richard Freddy, adelante con todo lo que tienen para contarnos. Erika, muchas gracias. Soraya Vargas Pulido es la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdición Coactiva. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Colombia Tiene Control. Muy buenas noches. Gracias por la invitación para participar en Colombia Tiene Control. Contralora Delegada, quienes son declarados responsables fiscales por malos manejos en los recursos públicos, ¿a qué se exponen? Esto, por supuesto, además de a resarcir al Estado por los daños causados. Bueno, quienes son declarados responsables fiscales en un proceso de responsabilidad fiscal, además de su primer compromiso de resarcir el patrimonio público, son incluidos de conformidad con la Ley 610 de 2000 y su artículo 60. Son incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales. Esta es una publicación que consolida información que se recibe de los distintos órganos de control, háblese Contralorías Distritales, Departamentales, Municipales y la Nacional, en donde se incluyen a los responsables fiscales que han causado un daño al patrimonio público. Es un reporte trimestral que publica la Contraloría General de la República. Como consecuencia de estar en el boletín, pues estas personas no pueden ser objetos de nombramientos en la administración pública, tampoco tener contratos con el Estado y mucho menos ser posesionados en cargos públicos. ¿La inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales es por un tiempo determinado o expira cuando estas personas han resarcido al Estado por los daños? La inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales se da solamente durante el tiempo en que los responsables fiscales no han cumplido con su obligación de resarcir el patrimonio público que, como ustedes saben, se da como consecuencia de haberse fallado contra ellos una responsabilidad fiscal. Una vez le paguen, cancelen o resarzan, indemnicen al Estado, pues lógicamente son excluidos del Boletín de Responsables Fiscales. ¿Estas personas pueden apelar la decisión de la Contraloría de reportarlos en el Boletín de Responsables Fiscales? ¿Oye, existe alguna instancia judicial a la que puedan acudir para evitar su inclusión? Bueno, la decisión de incluirse en el Boletín de Responsables Fiscales una vez me llega la información por parte del operador jurídico fiscal es inapelable, sin perjuicio de que durante el proceso de responsabilidad fiscal haya tenido el responsable fiscal todas las garantías de defensa y contradicción y los recursos determinados en la ley para ejercer precisamente su derecho a la defensa. Ahora bien, en la jurisdicción contenciosa administrativa se pueden tomar determinaciones frente a los fallos de responsabilidad fiscal. Muchas gracias a Soraya Vargas Pulido, Contralora, delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, por acompañarnos en esta emisión. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Erika, continúe usted con más información de interés en nuestro programa Colombia Tiene Control. Contralora, delegada Richard Freddy, buenas noches y muchas gracias. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reafirmó su rechazo a esas estrategias legales que buscan debilitar las funciones del ente de control. La Contraloría había alertado sobre la posibilidad de que Conal Bías lograra evadir el fallo de responsabilidad fiscal que le obliga a pagar 173.908 millones de pesos por los sobrecostos de las obras de Transmilenio de la calle 26. A través de una acción de tutela, la firma intentó bloquear su registro en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, ante lo cual el Contralor Edgardo Maya fue enfático. Defenderemos las facultades de la Contraloría General de la República ante los estrados judiciales y la autonomía que le fue dada para declarar la responsabilidad fiscal y hacerla exigible a través del cobro coactivo. La intención de Conal Bías es suspender todos los efectos que se deriven en este fallo y lograr el desembargo de la maquinaria por valor de 130.000 millones de pesos, medida que se le aplicó hace cinco años. Recordemos que este juicio de responsabilidad fiscal es el mismo donde se declaró responsables al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a otros contratistas, entre ellos los integrantes del llamado Grupo Nule. Para el Contralor lo que se busca es evitar la sanción. Acudiendo a varias argucias jurídicas, Conal Bía ha buscado que el órgano de control se abstenga de iniciar el proceso de cobro coactivo para recuperar el daño fiscal causado por los sobrecostos del contrato de obra pública IDU-137-2007, mediante el cual se realizó la construcción de estas obras. A través del auto 401-92-80 del 22 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades abrió la posibilidad de que la empresa involucrada en este caso de corrupción escape a la acción de la Contraloría General de la República y sea imposible recuperar los dineros públicos perdidos. Otra perla en el departamento de Casanare, más puntualmente en el municipio de Villanueva. Allí en cuatro veredas existen, desde hace varios años, los acueductos, pero estos no funcionan, no hay agua potable. La insólita causa es que no hay operarios. Desidia y abandono en obras que costaron más de 4.300 millones de pesos fue lo que encontró la Contraloría en la construcción de los acueductos de cuatro veredas del municipio de Villanueva, Casanare. Construyeron los acueductos de Banquetas Bajo, Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo y Carivallona. En estos momentos hay un deterioro total de los equipos, de los sistemas eléctricos, de las construcciones que están ahí levantadas, pero están deterioradas. Las obras se desarrollaron a través de varios convenios interadministrativos con recursos de regalías. Se entregaron hace más de cinco años, sin que a la fecha se hayan puesto al servicio de la comunidad. Los acueductos en estos momentos no tienen un operador y no lo tienen ahora ni lo han tenido nunca. Esta situación se detectó gracias a una denuncia ciudadana y con la intervención de la Contraloría se han recibido nuevas quejas de la comunidad. Tenemos ya otras denuncias en el mismo departamento del Casanare, donde se nos menciona de algo así como algunos 15 acueductos veredales de otros municipios donde también está presentándose la misma situación. El acueducto de Yopal también está en la mira de la Contraloría, que dentro de la auditoría que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, supervisa la construcción y puesta en marcha de esta obra. Hoy en nuestro sondeo virtual invitamos a todas las personas que nos acompañan, que nos ven a esta hora, a que participen opinando sobre las inhabilidades que se imponen a los responsables fiscales por el mal manejo de los recursos públicos en el país. Esperamos sus opiniones. El control fiscal participativo es prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes pueden participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos. Actualmente los servidores públicos encontrados responsables fiscales por mal manejo de recursos son inhabilitados para ocupar cargos públicos o para contratar con el Estado. ¿Está de acuerdo con esta medida? El 100% votó por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual de esta semana. Su opinión es muy importante. Además del resarcimiento al Estado por los daños causados, los responsables fiscales deben quedar inhabilitados para contratar u ocupar cargos públicos. Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando sobre el tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia tiene control, pero enseguida regresamos con más información. Ya estamos de vuelta en Colombia tiene control. Las licencias ambientales, que son la principal herramienta para prevenir impactos ambientales en todo el país, entraron en crisis y hoy están poniendo en riesgo, en peligro, los ecosistemas. La Contraloría General está atenta. Cuando las licencias ambientales de un país no cumplen con su objetivo, se desarrollan proyectos y actividades que afectan los recursos naturales vitales para la supervivencia. La licencia es un instrumento de prevención. Si no se cumple con lo que está establecido en la licencia, pues se dañan los recursos naturales, se deterioran y no se adoptan medidas oportunas para evitar ese deterioro. Denuncia la Contraloría que las sanciones a quienes deterioran los recursos naturales son mínimas y que hoy el Estado no protege, como es debido, las riquezas naturales. Cuando las autoridades ambientales deben hacer el seguimiento, el monitoreo, el control, a las medidas que se adoptan en la licencia ambiental, lo hacen de manera inoportuna o en el tiempo pasa mucho tiempo antes de que vuelvan a hacer otro seguimiento y entonces las medidas no se adoptan ni se realizan de la mejor manera. Ante semejante situación, las comunidades, en su afán por proteger el medio ambiente, han tenido que recurrir a tutelas para salvaguardar la naturaleza. Los responsables son dos, los entes privados que deben cumplir con lo que se comprometen cuando hacen un proceso de licenciamiento ambiental y los entes públicos, que son las autoridades ambientales, que son las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ellas deben hacer el seguimiento, monitoreo y control a esos planes de manejo. Si no lo hacen correctamente, tenemos una falla en el sistema y un mayor deterioro ambiental. Las fallas en el licenciamiento del sector minero, uno de los principales renglones de la economía colombiana, son preocupantes. Hay muchísimas actividades que generan grandes impactos. Uno de los mayores es la minería, enseguida la explotación de hidrocarburos. Podemos mencionar también las actividades de exploración, que no son sujetos de licencia ambiental, ni exploración minera, no tiene proceso de licenciamiento ambiental. Finalmente, la Contraloría señala que las autoridades ambientales no tienen las herramientas necesarias para hacer un seguimiento oportuno en la mitigación de riesgos de los recursos naturales. Una actuación de la Contraloría General concluyó que las autoridades ambientales del nivel nacional y del nivel local no están cumpliendo cabalmente con el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación minera en los páramos. Vitales para regular el ciclo hidrológico del país, nuestros páramos albergan una gran diversidad biológica, con unas 4.700 especies de plantas y 70 mamíferos. Aún así, siguen siendo víctimas de la explotación minera y petrolera y el proceso de delimitación que ordenó la Corte Constitucional para frenar esta amenaza avanza muy lentamente. Nos dan bastante preocupante a nivel global. De los 36 complejos de páramos de Latras, de páramos de Colombia, una cantidad importante en términos de hectáreas, en términos de número, tiende a ser no delimitada todavía, no ha sido delimitada, o sea, no ha sido reconocido por el Estado. A pesar de que se han invertido más de 56 mil millones de pesos en la delimitación de los páramos, las acciones emprendidas por las corporaciones autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente han sido deficientes. De los páramos que ya fueron delimitados, muy pocos se han realizado acciones contundentes o pertinentes frente al proceso de conservación y protección. La Contraloría estableció que de los 36 páramos existentes se han delimitado 19, que representan apenas una tercera parte de las 2.08 millones de hectáreas que abarcan. Lo que se requiere es que el Estado aboque el problema con acciones interinstitucionalmente coordinadas, lideradas por el Ministerio, que es la cabeza del sector, el Ministerio del Ambiente, porque finalmente las actividades de reconversión de actividades productivas sean legales o sean ilegales, convierta a la protección de las áreas, requiere de muchísimos actores, no solo el sector ambiente, sino más de las entidades territoriales, departamentos, municipios. Otra seria amenaza para los páramos del país son las actividades agropecuarias que se desarrollan en 30 de los 36 páramos colombianos. En los casos particulares de los páramos de Santurbán y Miraflores, la Contraloría determinó hallazgos administrativos para corporaciones regionales como Corponor, la Corporación Regional del Alto Magdalena, Corpo Amazonia y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Hacemos una nueva pausa en Colombia Tiene Control y cuando regresemos les vamos a hablar sobre la nueva unidad delegada para el posconflicto creada por el Gobierno Nacional. Gracias por seguir con nosotros, con el fin de liderar, coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional creó la unidad delegada para el posconflicto que dependerá directamente del despacho del Contralor General, Edgardo Maya Villazón. La unidad se encargará de revisar que se cumpla lo prometido en el acuerdo. Para ello, tendrá que realizar constantes informes sobre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas del proceso. La creación de la unidad delegada para el posconflicto, le permitirá a la Contraloría General de la República establecer nuevos métodos. Hoy tenemos un enfoque sectorial y gracias a esta unidad podremos hacer intervenciones intersectoriales y al mismo tiempo vincular a los entes territoriales que también serán responsables de la ejecución de estos recursos. La nueva unidad tendrá que apoyar la estrategia de control fiscal a las políticas públicas para que los dineros destinados a la paz sean bien utilizados y coadyuven en la terminación definitiva del conflicto armado en Colombia. Sin lugar a dudas, lo que más requerimos en este contexto del posconflicto es de transparencia y rendición de cuentas. Según los expertos, en la finalización de conflictos a nivel mundial, la construcción de una paz estable y duradera solo se logrará si las partes cumplen sus compromisos. Uno de los pilares de este decreto es el fortalecimiento de las vedurías que también igualmente es misión de la Contraloría General de la República en términos de la participación ciudadana. Más participación ciudadana, más vedurías implica un fortalecimiento ciudadano y una mejor rendición de cuentas. La lupa de la Contraloría vigilará no solo los dineros destinados a la implementación del acuerdo, sino el accionar de las partes involucradas. Una vez más, invitamos a todas las personas que nos ven a esta hora a través de Canal Institucional para que participen con su opinión en nuestro sondeo virtual. Les recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba cgr-alpiso-colombia. En nuestro sondeo virtual los televidentes pueden opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. Además del resarcimiento al Estado por los daños causados, los responsables fiscales deben quedar inhabilitados para contratar u ocupar cargos públicos. Veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre las inhabilidades que se imponen a los responsables fiscales por el mal uso de los recursos del Estado. En nuestra cuenta de Twitter, Jaime Aldana manifiesta que, pues claro, no hacerlo sería premiarlos. Orlando de Marín dice que delitos contra el tesoro deben ser imprescriptibles y los granujas responsables deben pagar sus daños con trabajo social por igual valor. Leonel Huitrago Carnos dice que responsabilidad fiscal jamás puede inhabilitar, pero su origen debe tener sin embajes un alcance disciplinario y penal que sí inhabilita. Luis Armando Anaya indica que, pues obvio, sí, ni se pregunta. En nuestra cuenta de Facebook, Sandra Patricia Padilla Campos expresa que, claro que sí, el castigo debe ser ejemplar. Nunca deben volver a contratar con el Estado. En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Nos vamos por hoy. Hemos llegado al final. De Colombia tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que la entidad ha habilitado una línea de atención al usuario, que es totalmente gratuita. La 018-910-060 lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden realizar sus consultas en www.contraloría.gov.co En redes sociales nos encuentran como Contraloría General de la República en Facebook y en Twitter, arroba cgr-colombia. Una vez más, gracias por haber estado ahí interesados en la información que cada semana les llevamos a través de canal institucional. Los esperamos la próxima semana cuando todo este equipo periodístico habrá preparado para ustedes un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Colombia Tiene Control. Hasta entonces. ¡Gracias!